¡Hola, youtuberos! ¿Cómo están? Y bueno, estamos rumbo a la ceremonia de Mariana de su boda. Son las 2.59, digo las 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, youtuberos! ¿Cómo están? Y hoy es viernes 16 de agosto y mañana es la boda de Mariana. Ahorita estoy esperando aquí afuera del suami de Las Vegas porque vine de mi vestido que voy a usar mañana. Victor ya se está también cortando el pelo en estos momentos. Le voy a mandar un mensajito que blogué. A ver si lo hace. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya fue a comprar cerveza porque le vamos a ayudar con algo de bebida a Mariana. Entonces, sí, estoy súper emocionada. Y hoy también llegan mis papás y llegan unos sobrinos de mi sobrina que está en México. Pero ellos son de aquí. Solo que, bueno, pasó una situación con ella y se tuvieron que ir a México. Y, bueno, vienen de vacaciones. Estoy súper feliz porque también vienen y por primera vez a Las Vegas. ¡Hola, youtuberos! Aquí estamos con mi barbero. ¡Compatriota! ¡Compatriota! Alistándonos ya para la boda de mañana de Mariana. Nos vemos. ¡Mátalo, pues! Para cuando vengan aquí a Las Vegas. ¡Vengan con mi barbero! ¡Ahí está! ¡Hola, youtuberos! ¿Cómo están? Y, bueno, estamos rumbo a la ceremonia de Mariana de su boda. Son las 2.59. Esa es las 3.00. Vamos a llegar en 10 minutos. Lo bueno que vamos a llegar es que voy a poder tomar algunas fotos bonitas, un video bonito para hacer un video bonito de su boda y así. Pero sí, miren. Aquí está mi guapo. ¡Ahí! ¡Guau! Ahorita vamos a hacer como un montage de su look. Y aquí lo estamos de rojo. Y acá, ya la última, ya no me le hice nada de mi pelo, literal, nomás como me lo enchiné. Y aquí está mi guapo. ¿Estás listo, babe? ¿Estás listo? ¡Oh, estoy quedando de casa! ¡Vamos! ¡Ya vamos! Aquí va Christopher. ¡Hola! Christopher se la pasa viendo muchos videos en YouTube, ¿eh, Christopher? ¡Vamos! 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 Escriben cartas para enamorarse No existen los poemas para conquistarse Hoy se mandan solo el suyo y a la esperanza volante Dios me ha mandado a ser desnado Para mí Quiero darle las gracias a todos los padrinos Que de una forma u otra nos hicieron posible nuestra fiesta A todos se les agradece inmensamente A cada uno de ustedes por ser parte de nuestra fiesta Muy bonita A sus hijos Mike, Kevin, Jeffrey y Omar Yane y Héctor, en verdad, muchísimas gracias siempre Bueno, yo lo único que puedo pedirle a toda la gente Es decirle gracias Y agradecer a todos los amigos y familias Que estuvieron en los momentos que más necesitamos ¡Eso! ¡Eso! Están muy lentas, chicas Chicos, están listos Caballeros, están listos Aquí tenemos Caminos ¡Ponte! 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 ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Putes! ¡ Gentleman! ¡No niños! ¡No niños! ¡Ya saben! ¡Pono impossible! Los niños, si ya saben como nos ponemos para que nos invitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!